Mirta Alegrán, Jorge Coco Echagüe, actor, músico, conductor, ícono de la música tropical. Victoria Cuca Sangaro, conductora, Miss Universo Uruguay y modelo. Lucía Brocal, periodista, modelo y conductora. Diego Jocas, periodista deportivo, referente del deporte en Uruguay. Aficionado también por el periodismo de entretenimiento. Con nosotros la señora Mirta Alegrán. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Chicos, gracias por estar en esta mesaza. Un gusto, un gusto enorme que estén conmigo. Este es mi programa número 500 billones, 32 mil 300. ¡Qué pegajoso que está! ¿Cuánta humedad que hay en Montevideo, chicos? Sí, sí. ¿Pueden empezar a comer? Coman, coman, con confianza, con confianza. Catita preparó esto, ¿no? Sí, Catita. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! Estoy muy emocionada de estar acá en Tele 12. Hacía tanto que no venía a Tele 12. Pensar que estuve hace 10 años, más o menos, 10 años creo que fue el lanzamiento de programación de Tele 12 que me invitaron y después no me invitaron más. Pero acá estoy. Algo habrá hecho. Acá estoy. Para que no le invita. Algo, no, he trabajado mucho, querido. Está contestatario, ¿eh? Empezó picadito, ¿eh? Por la duda. Él es así, ¿eh? Bueno, voy a empezar a conversar contigo, querido. No hay mejor ataque que una buena defensa. No, claro. No sabés qué me... Al revés, la dije. Me interesó mucho, querido, de tu historia. Cuando contabas que ibas al estudio de Radio Universal, ese estudio chiquitito, chiquitito, que vos ibas y estabas siempre, te quedabas paradito como una hora ahí, escuchabas y un día faltó alguien. Era muy chico el estudio. Era muy chico. Año 1992. Y vos eras chiquito también, ¿no? Sí, tenía 15. Ay, papi. Un puber. Chiquitito, chiquitito. Y bueno, ¿cómo fue ese momento? Que vos estabas ahí parado y te dijeron de golpe, alguien no vino y tenés que salir. Estuve yendo seis meses al estudio de la radio porque... Hiciste el trabajito, claro. Hiciste el trabajo porque ahí se grababa el programa de Vasco, porque después salía a la medianoche con Alberto Sonsol, con Oscar Obery, con Rubén Vázquez. Y un día faltó uno y me dijeron, bueno, es tu momento. Vas a tal cancha, cancha de bohemios. Y ese fue mi primer partido. Y contame, Coquito, decime una cosa. Vas en tu feed de Instagram, ponés que sos actor, conductor, cantante, productor y decís en dos palabras, atrevido profesional. ¿Todo eso haces pichón? Sí, sí, todo. Lo que pasa es que yo creo que en la vida... Sos multifacético. Sí, bueno. Por eso. Soy atrevido profesional. ¿Pero atrevido por qué? ¿No considerás que sos medio chanta entonces? No, no, no. ¿No considerarse un atrevido es como que...? Porque en muchas de las cosas que yo he hecho no me he podido profesionalizar. Entonces por eso digo, atrevido profesional con el mayor respeto. Pero lo hacés todo maravilloso. Ah, no lo sé, claro. Qué buen mozo que estás, ¿eh? Pero creo que... Estás muy buen mozo, Coquito. ¿En serio? Sí, 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 esto de ser abuelo me parece que... Uy, eso, divino. Te dio como una luz en un abuelo tan joven, tan joven, muy buen mozo. Y decime, Cuca, realmente te recuerdo en aquel Miss Uruguay. Qué maravilloso. Estás tan chiquitita, ¿eh? Qué hermoso. Qué hermoso momento. Vos sabés que en tu feed de Instagram veo que estás como muy familiar la cosa. Miro Instagram, chicos, por si no lo saben. Qué moderna, Mirta. Sí, pero siempre, querida, hay que ayornarse. Yo me duermo muy tarde, Elvira me prepara un tecito, cuatro, cuatro y media de la mañana, más o menos. Ah, tardísimo. Ah, yo no puedo dormir. Sobre todo cuando tengo programa, muy temprano, querido, cuando tengo programa los estudié a todos ustedes, estudié todas las cosas. Yo soy muy profesional, pero vamos a hablar un poco de tu feed de Instagram porque sos una persona muy familia, ¿verdad? Sí, me encanta. Soy la menor de seis hermanos. Ahora estoy con muchos sobrinos, sobrinos, nietos, 13 sobrinos, nietos, 12 sobrinos. Es una familia muy numerosa. Es excelente. Te le paso un beso a mi nieta Juanita. Si me estás mirando por ahí, pichona, que me robaste el programa. Es un besito grande. Y decime, Lucía, ¿cómo haces para mantener este perfil tan coqueto, esta sonrisa? Siempre estás esbozando esa cosa. ¿Cuánto tiempo te lleva esa sonrisa? No, la sonrisa me llevó años, te diré. Tratamiento de ortodoncia de muchos años para poder... Impresionante. No, no, pero esto de estar siempre tan... ¿Cómo podés contarnos cómo se hace una buena foto? Una buena foto para estar así luciendo tu sonrisa hermosa. Hay que hablar de la URO. ¿Qué tip te podés dar? En la casa está el señor y que por ahí quieren... Como que te estuvieron sorprendiendo y vos, ¡ah! Como que estás como... ¡Ah, me voy a mostrar! A ver, ¿cómo sería? Claro, como, a ver, ¿cómo estar? ¡Ah! Tip, foto. Claro. Pero Lucía, vos además sabés muchísimo de deporte, ¿no? O sea, siempre estás opinando, no sé si... ¿En algún momento? ¿Y como algún choque entre ustedes dos? ¿Puede haber? ¿Han discutido por deporte? No, no tanto. He discutido más con Cuca que con... Es que Cuca, Cuca sí pone. Cuca tiene momentos como... Muchas veces... Cuca es muy fanática de nacional. Muchas veces... Brocalma va, este, como cayendo en cada uno de los deportes, pero... No, pero siempre le gustó el básquetbol, siempre. Para de jugar, en capurro, cuando va a capurro. Sí, claro. Pero no me podrías cantar algo o recitar, porque vos sabés que yo... Vos empezaste recitando poemas tuyos, propios, en el tren de la noche. No, no, no me recitarías algo para mí. Por supuesto, querido, no me recitarías algo para mí. Que me engalane. He visto caer la lluvia tantas veces. Pero ninguna como aquella, la cual una tarde, en primavera, se deslizaba serena y calma entre las hojas de los árboles. ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! No vamos a quebrar todo. He visto caer la lluvia tantas veces. ¡Ay, no, Cuco! Pero ninguna. Ninguna como aquella. Y ahí va la lágrima. Y caía. Gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo no entendí mucho qué pasó con la lluvia. ¿Qué maravilla? ¡Qué maravilla! ¡Qué emocionado tanto! Ahora decime, Cuca, de tantas portadas de revista, ¿qué hiciste? Vos has hecho innumerables tapas, innumerables. ¿Alguna que recuerdes así como memorable? ¿Cuál podría ser, querida? Bueno, un lugar donde me gustó vivir fue de Nueva York. No me interesa Nueva York, querida. Contame de la tapa de revista. Porque la hice ahí Square. ¿Cómo, chicos? Square. Una revista Square, que se llama. Me encanta hacerla ahí. Querido, desarmaste todo el Skol, lo destruiste. Es grande, ¿no te gustó, pichón? Muy rico. Metele, metele, metele. Y entonces ahí me decías que recordás como una... Es Square, una de las revistas que más me gustó. Ahora decime, es una pregunta delicada, no es mi estilo, no quiero incomodarte. Ay, ay, ay. Si tuvieras que elegir entre Coco o Fito. ¡Uy! ¿Qué me podrías decir? Te picó. Porque yo he visto al señor Fito Galli en los camarines del Teatro Movie y me ha dado declaraciones polémicas. ¿Por qué? ¿Qué declaraciones polémicas? No, no, no. Atenete a la pregunta. Porque nos llevábamos muy bien, igual que con Coco. Ahora nos llevábamos muy bien muchos años. Pero si tuvieras que elegir uno. Podrías, querida. Yo me quedaría con Fito, te digo. Querido Fito, despedite. Soy muy diplomática, con Coco. Y si no con Milicoito. Ahora, hablando de preguntas delicadas, decime, Lucía, si tuvieras que elegir entre radio o televisión. ¿Qué vos haces de todo? Vos sos como yo, no parás ni un minuto, querida. De lunes a lunes, no parás. No parás, sí. Bueno, hay que hacer... Vas a llegar, ¿eh? Vas a llegar. Yo creo, ¿no? Vas a llegar como la abuela, vas a llegar. Espero algún día. Si tuvieras que elegir... Ay, qué difícil. Creo que la televisión. La televisión. Ahora, Dieguito, te veo como muy tenso. Empezó contestatario y ahora de golpe se quedó... Está asustado. Si ustedes ven, retiró la silla para atrás y quedó como... Te está protegido. Lo que pasa es que yo estoy escuchando atentamente las preguntas y las charlas. Y la veo... ¿Sabés qué? Creo que... No, pero discúlpeme. La veo demasiado incisiva con algunas personas y con otras muy light. Pensé que iba a ir más a fondo. ¿Cree que con ustedes estoy light? No, con Brocal, por ejemplo. Pensé que iba a ir más a fondo. No, vamos bien por ahora. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Por qué siempre tengo mi pregunta? Yo creo que usted se retiró un poquito porque no estamos hablando de fútbol. Usted como que respira, come, duerme, todo es fútbol, querido. Todo es fútbol. Pero yo quisiera saber si en ese espacio, ¿no? En su vida, en algún momento hay espacio para algún dragoncito, dragoncita, a la vuelta, alguna cosa. Claro, por supuesto, ¿eh? Estoy en pareja. Está en pareja, querido. ¿Hace cuánto? Y hace unos meses. Hace unos meses. ¿Qué? Qué fugaz. Y que nunca hay que decir. ¿Se podía contar, querido? No, bueno, ya lo contamos, ya lo dijimos, señoras y señores, ya lo dijimos. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Se puede decir? Lucía. Lucía. Qué hermoso nombre. ¿El dragoncito se puede llamar novia? Lo que no se puede pelear en la casa se pelea acá en el canal. Se tiene que pelear con la Lucía. Pero tiene título ya esto, ¿eh? ¿Hay título? ¿Hay título ya? Nos estamos conociendo. Ay, por favor. Qué atrevido. No me gusta eso, no me gusta, no me gusta. No, feo, feo. Ya puso foto en la red y todo. Es feo, es feo. Ahora, decime, Coco. Sí. Vos, algún espectáculo de teatro memorable que recuerdes. Has hecho tanto teatro, querido, tanto. Pero, ¿cuál fue el espectáculo que más has disfrutado que recuerdes así como memorable? Que recuerdo, no, pero no me podría quedar con ninguno. Lo que sí, por ejemplo... No querés pelearte con nadie. No, no, no es por eso. No lo quiere decir porque no se quiere pelear con nadie. No, no es por eso. Pero la última obra que hicimos bajo terapia es una obra que tiraba encima de la mesa un tema muy importante, una comedia impresionante. No me cantaste nada, querido. No me cantaste nada, me recitaste, pero no me cantaste nada. Pero me pediste que te recitara. Ay. Sí, sí, pero me olvidé de pedir que te recitara. Ay. ¿Qué es eso? Ay, como hamaca. Qué lindo que sea hamaca. Bailando luca yaca y la mirta como está. ¿Qué le pasa? Ay, como hamaca. Con esas patas flacas. Bailando luca yaca. La mirta. Derretida, querido, querido. Derretida, qué galán, qué galán. Es como conquista el coco, ¿eh? El coco no lo ha perdido. Siempre fue calambar a mí. ¿Cuál es el motivo de tu visita? El honor, el honor de tenerte aquí en esa mesa. Señores, porque estoy en Montevideo, porque estoy esta noche en el Teatro Movie Center, haciendo el espectáculo Humorísimas 20 años. Señoras y señores, ni más ni menos que con las hermanas Coito, Norma y Mimi, que son Petro Valensky y Pitogal. Ahí está Pablo Atkinson, que me imita maravillosamente. Está Moria Casal, Susana Jiménez. Estamos viendo ahí, está suya. Ahí está Tita Merelo, Betty la Fea. Un montón de personajes populares que engalanan este espectáculo. Hay más de 100 cambios de vestuario y pelucas en el espectáculo. Es una cosa increíble. Ahora, las Coito no estaban presas. Estaban en cana. Claro, las Coito estaban presas porque habían traficado productos de sex shop. Y bueno, alguien, la señora Diana Atkinson, que es la hermana de Pablo Atkinson, la sacó de la cárcel y entonces parece que las llevó al espectáculo. Y entonces las Coito se camuflan en distintos personajes para que la policía no las pueda encontrar. No te lo pongas. Pero es un espectáculo completísimo porque, miren, hay baile, imitación, animación con la gente, monólogo, stand-up, conducción, cambios de vestuario, personajes. Es una cosa increíble. Muy divertida. 11 artistas en escena, señoras y señores, 11 artistas en escena. Hoy es la única función, no. Hoy es la última función. La última. Porque ya estuvimos haciendo tres funciones agotadas. Más de 1.800 personas en el Teatro Movie Center. ¿Qué te pensás? Solo vos agotás entrada. No, 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 no. No estás diciendo eso, ¿no? Al contrario, me encanta. Claro, claro. Estamos ahí en el último baile. Quedan los últimos lugares para esta noche a las 21 horas. Y no queremos que la gente se lo pierda, que no se quede afuera. Un espectáculo que lo más fundamental acá es que el hilo conductor es el humor. Acá es un espectáculo para reírse de principio a fin. Eso es lo más importante. Los últimos lugares quedan y las entradas se venden en la boletería del Teatro Movie, que habrá ahora a las 14.30. Y si no, desde la computadora, el teléfono celular, pueden entrar a la página de Movie, que es movie.com.uy, y ahí pueden comprar sus entradas. Voy a estar yo, voy a estar yo, señoras y señores, y les voy a adelantar algo. Voy a estar yo y me voy a subir al Titanic, gracias a la inteligencia artificial. Porque, ¿saben chicos que yo hace más o menos unos 200 años estaba con Artigas? No me acuerdo qué departamento, no podría precisar cuál es, porque los límites no estaban claros. Pero estaba tomando unos matecitos que se vaban Sina, y qué buen mozo que era en Sina. Yo se lo quise presentar a Goldie y ella no quiso, mi hermana. Y entonces me llegó una invitación de la empresa White Star Line para el viaje inaugural del Titanic. Pero claro, el barco salía desde Inglaterra, yo no tenía cómo ir, nunca había viajado en barco en ese momento. Me puse muy nerviosa y le envié la invitación a mi amiga Rose, que vive en Liverpool. Y entonces, bueno, el viaje lo hizo ella, pero yo me quedé con tantas ganas y es que gracias a la inteligencia artificial en el teatro movie, en un momento, con todos los espectadores ahí, yo me subo al Titanic. ¡Ay, qué maravilla! Así que pasan cosas maravillosas en el espectáculo. Realmente ha sido un gusto, un placer tenerlos en esta mesa, ¿sabes? Primera vez que hago desayunos, chicos. ¡Ay, qué lindo! Espero que Teledoce me tengan en cuenta, ya que no pasan mi programa. Espero que me tengan en cuenta, ha sido un honor. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, grande! Milta, ¿puedes mandar a la tanda? Bueno, señoras y señores, nos vamos a la tanda, pero antes recuerden que lo que no es, puedes llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. ¡Chao, chao! ¡Cuidh, cabriol! ¡Se te ve, cabriol! ¡Gracias! Gracias.